sin cultura no hay país porque todo es cultura y porque somos radio Radio Cultura En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación capacitar a emprendedores apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental Conocé nuestra gestión en GaliciaSustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados Hola, soy Ramón el playero de Acción Energy y te cuento que si te subís a ON nuestro programa de descuentos y beneficios te vas a dar cuenta que es un programón porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga 10% lunes y jueves en Quantium descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés Subite a ON que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón Promoción válida para los usuarios registrados en ON para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Vamos a tocar varios temas que como siempre en Jóvenes en Acción nos gusta traer a la mesa lleno de valores el valor del respeto la familia la educación y en este caso no va a ser la excepción en esta semana que bueno, hace poco fue la Feria del Libro desde GEA nos movilizamos bastante y muchos de nuestros integrantes participaron del programa hoy voy a estar bajo la conducción me dio el honor Carmen Sicardi de administrar el programa por lo menos en el día de la fecha y traje a Enzo Enzo Bernal que es un invitado increíble está haciendo ahora una maestría en políticas educativas es un profesor de biología enseña física también y tiene una historia muy linda y un montón de conceptos que en Jóvenes en Acción valoramos que él los lleva adelante sin saberlo nuestros oyentes recurrentes van a notar en lo que él nos cuente un montón de estos aspectos así que bueno ¿cómo estás Enzo? Hola, buenas tardes muchas gracias por la invitación la verdad que sí estoy muy contento de estar acá con ustedes y de compartirles un poco de lo que hago todos los días de trabajar por la educación y sobre todo de poner a la educación como una prioridad tanto en mi vida como en las acciones que yo acabo siempre que hablamos de educación con nuestros participantes del programa nos gusta hacer una retrospectiva ¿bien? para volver a un inicio cuando éramos más chicos porque siempre que alguien se mete es como no sé no sé si alguno escucharon pero cuando hablan con alguien de medicina dicen no yo quería ser médico porque de chico ya lo supe bueno en la educación pasa algo similar siempre hay una persona que te inspira o alguien que está ahí presente ¿recordás a alguien que te haya marcado que haya dicho por esto quiero meterme en educación? bien para contarles toda mi familia es docente así que tengo una tendencia muy marcada pero si tengo que elegir a alguien no podría elegir a una sola persona sino que fueron varios docentes que a lo largo de toda mi trayectoria tanto de formación profesional me marcaron e incluso hoy por hoy cuando doy clases me veo reflejado en las acciones y trato de copiar las buenas acciones que me inculcaron estos docentes y charlábamos un poco previo a este programa sobre el trayecto de Enzo él está muy metido hoy en día en su papel fue docente varios años incluso pone en práctica fuera del colegio muchas actividades relacionadas a educación ¿cómo fue ese paso de ser estudiante a ser alguien que enseñe a otros estudiantes? ¿cómo fue no solamente el paso sino ¿cómo te marcó? bien creo que hubo un quiebre o si se quiere un cambio de paradigma en mi vida luego de la pandemia donde me di cuenta de que efectivamente tenía que hacer algo por la educación y desde mi rol como profesor podía hacerlo mucho más que como cualquier persona común los estudiantes hoy por hoy tienen muchas ideas son muy capaces y tienen mucho talento muchas veces eso no se reflejado por las condiciones o los lugares de donde son entonces creo que mi trabajo como educador es propiciarles y enseñarles que existen un montón de oportunidades enseñarles que las oportunidades se buscan se trabajan y con meritocracia todo se puede lograr y bueno es lo que lo que trato de hacer todos los días enseñando y sobre todo tratando de acompañar a los estudiantes cada uno tiene historias particulares historias muy diversas y a veces es el docente el que tiene que contener y acompañar en esta etapa de la vida que es tan importante soy educador de educación media de secundaria entonces los chicos tienen un periodo que es la adolescencia que es muy crucial en su vida entonces acompañarlos desde la educación y también desde el lado humano es muy importante Enzo ahí me quedo con una cosa Santiago Arpecha que no tuvimos la chance de charlar un rato antes me quedo con la primera parte que dijiste de poder escuchar a los chicos que vienen con nuevas ideas que creo que es algo que está cambiando porque antes era el docente el que impartía la clase ¿cómo haces para que los chicos si vienen con algo de curiosidad de biología o que vienen con alguna propuesta digamos para la clase que creo que es un poco el desafío que va a la educación ¿no? dejar de ser el docente el que le llena la cabeza de contenidos a pasar a ser algo más participativo y dinámico Sí, sí totalmente hay varias formas de enseñar y bueno la que yo predico y la que trato de hacer todos los días es basándome en los intereses y las realidades que tienen los estudiantes para eso yo trabajo mucho lo que tiene que ver con educación emocional escuchándolos conociéndolos saber qué piensan qué ideas tienen y siempre la clase va a estar coordinada por supuesto por el docente porque es la persona que tiene mayor conocimiento sobre el tema pero siempre hay que relacionarlo con los intereses que tienen los estudiantes es muy importante que ellos se sientan parte de su propio conocimiento y bueno es lo que muchos docentes no solamente yo tratamos de hacer todos los días cambiando este paradigma efectivamente de que el docente hoy por hoy no es el único dueño de la verdad sino que los estudiantes tienen ideas tienen propuestas y tienen otros intereses que pueden relacionarlo tranquilamente con la teoría relacionado con eso Enzo Agustín Zayar me presento ¿qué pasa si el alumno no tiene interés? esa es mi primera pregunta segunda pregunta vos acabas de nombrar el aula como un espacio de intercambio sin embargo los docentes siguen mandando tarea a la casa y ahí no hay un ambiente de intercambio ¿vos estás a favor de la tarea para lograr o no? Bien con respecto a la primera pregunta sobre la falta de motivación creo que para eso existen diferentes equipos de acompañamiento por supuesto que es el docente el que lo va a anotar primeramente y después se puede trabajar con diferentes acompañamientos si es una cuestión emocional vemos la forma de trabajarlo con la familia y si ya es una cuestión física o de salud trabajarlo con algún especialista con respecto a la tarea para el hogar no soy muy partidario de dejar tarea salvo cuando es algo muy sencillo que los estudiantes puedan hacerlo debido a que como vos decís no hay un intercambio y no puedo ver el trabajo que ellos realizan muchas veces el trabajo puede ser sin mala intención pero puede ser acompañado o producido por algún familiar y no se ve el desempeño del estudiante entonces para mí es primordial que los estudiantes trabajen en clase puedan mostrarme su avance todos los días y yo puedo darle también un comentario sobre su avance y su desempeño que es mucho más fructífero que devolverle una tarea hecha en el hogar con una nota simplemente bien partiendo de la base del incentivo a los estudiantes creo que hay varias formas en lo que un chico aprende las que siempre se suelen destacar son el aprendizaje por incentivos el aprendizaje por la gamificación se le dice hoy en día que es el hecho de volver como un juego o una actividad algo como para incentivar al estudiante mediante recompensas chiquititas hacer el sentimiento de que va progresando en algo más y por lo tanto termina llegando al objetivo por ese efecto en cadena y la otra es mediante la duda un docente genera una duda el estudiante se choca se enfrenta termina resolviendo quizás no pero no importa el hecho de que exista la duda termina haciendo que le impacte más al estudiante y también me llamó algo mucho la atención esto que decías de que era personalizado un poco lo que enseñás es algo que hoy en día está teniendo mucho efecto o sea me parece que es un camino bastante acertado es yo conocí a Enzo en un evento de Fundación Barqui y hubo una frase en ese evento que marcó mucho esto y que tiene que ver con lo que él está diciendo que era no se trata la clase de buscar el talento en el aula sino el talento de cada chico del aula y eso es algo que bueno Enzo está compartiendo acá y me parece bueno primero que nada felicitarte gracias respecto a eso yo tengo una pregunta también que es en estos años como educador tuviste la experiencia pero también estás teniendo un poco la teoría y las demás vas aprendiendo un montón de técnicas nuevas siempre en la teoría sobre todo en educación se imparten cosas medias abstractas por ejemplo antes de empezar el programa hablábamos del aula invertida que es un concepto que no siempre se puede dar para el oyente el aula invertida es básicamente que el estudiante pueda participar y hacer un proyecto y que el docente vaya a ayudarlo y a corregir entonces el estudiante toma el rol de tratar de llevar adelante la clase el problema de esto es que en materias duras como poder hacer física o biología esto no es tan sencillo entonces calculo que en este tiempo seguramente aprendiste un montón de herramientas pero no todas aplicables cuáles son aquellas herramientas que te funcionan hoy en día y que le recomendarías a otros docentes bien como profesor de ciencias naturales hay una herramienta que se llama fenómeno terminología perdón fenómeno idea terminología que lo implementaron Melina Furman y Gabriel Gelón y básicamente consiste en presentarle al estudiante un fenómeno que puede ser un experimento o la demostración o la visualización de un experimento a partir de allí explicarle cómo funciona ese experimento cuáles son las cosas que pueden ayudar a que ese experimento salgan bien y cuáles no y por último recién pasar a la teoría es como una especie de lo que vos decís invertir todo el proceso por el cual muchos de nosotros aprendimos que siempre nos explicaban primero la teoría después veíamos cómo se aplicaba y por último veíamos como una especie de a modo de cierre la forma de experimento hoy por hoy a los estudiantes y tiene que ver con esto que mencionábamos de la motivación es más atractivo poder enseñarles un experimento que ellos lo vean que puedan ser parte incluso que puedan participar y después recién a partir de ahí a través de preguntas que generen dudas que generen diferentes cuestiones explicarles la teoría y quiero resaltar también algo que mencionaste sobre la gamificación y las actividades que tienen que ver con juegos y con pequeñas recompensas es muy clave para la docencia de hoy para los estudiantes de hoy que el docente pueda negociar con los estudiantes y puedan acordar diferentes formas de evaluar como dijimos cada estudiante tiene un talento distinto tiene una capacidad de expresarse distinto y entonces es tarea del docente buscar la mejor forma para poder evaluar a ese estudiante haciendo así también la clase más personalizada por supuesto esto no significa exigirle menos sino que exigirle de una forma distinta donde cada estudiante puede demostrar lo que aprendió pero con sus capacidades Enzo ¿cómo estás? soy Federico Moix estudio ingeniería informática y te quería consultar un poco más por el lado de la tecnología yo sé que hay herramientas que tal vez te facilitan como decís esto de hacer tarea en tu casa tal vez ya nadie la hace tal vez le pida no sé al chat GPT y te lo hace pero también hay tecnologías que están muy buenas para enseñar como decís esto de incentivar a la gente no sé si conocés la herramienta Kahoot sí, sí, totalmente recuerdo un profesor que nos trajo yo lo usaba todo el tiempo el Kahoot todo el tiempo siempre perdía pero me divertía al menos y si hay un premio tal vez está bueno para incentivar recuerdo un profesor que nos trajo Ferrero Roger buena motivación sí, sí muy buena motivación y la próxima clase de nuevo entonces te incentiva a estudiar sí, sí totalmente el incentivo a través de la tecnología es clave también porque a los chicos les encanta y siempre y cuando cuando metemos este componente de la competencia la sana competencia es mucho más atractivo y podemos también estar evaluando a partir de un juego lo que ellos aprendieron podemos evaluar también otras capacidades como el trabajar en equipo que muchas veces es muy difícil porque generalmente trabajar en equipo se reúnen varios estudiantes y efectivamente son los que trabajan dos o tres y los demás solamente acompañan en cambio a partir de un juego podemos ver cada uno puede tomar un rol distinto dentro del juego y puede ser el que el que ayude a demostrar su aprendizaje vos decís que el alumno aprende mejor cuando aprende divirtiéndose o aprende bien ya de por sí mostrando interés no es clave y es muy importante mantener una motivación en el estudiante eso lo va a hacer cada docente conociendo primero a sus estudiantes y conociendo sus intereses a partir de ahí cada estudiante va a aprender de diferentes formas hay algunos que efectivamente van a aprender mucho mejor mediante el juego generalmente estudiantes que son muy hiperactivos que tienen muchos intereses y hay otros que son más introvertidos que por ahí puede ser que aprendan con una enseñanza más tradicional si se quiere o más adecuada a sus capacidades claro depende del individuo depende del individuo exactamente depende de la inteligencia que tenga ¿y cómo haces para dar una clase a un montón de chicos con distintas personalidades de una sola manera? y es muy complejo pero siempre trato de hacerlos partes de preguntarles de acercarme de consultarles si entendió siempre tratar de hacer una pequeña prueba trato de implementar mucho actividades de metacognición que son actividades como de reflexión de su propio aprendizaje entonces ellos también pueden ser parte de la construcción de su aprendizaje y de su evaluación hay una actividad que utilizo mucho que es 3-2-1 tres cosas que aprendieron dos cosas que no le quedaron claras y una cosa que le gustaría seguir investigando por ejemplo y la verdad que es muy útil porque a los estudiantes también los ayuda a definir qué conceptos tienen claro y qué cosas no aprendieron y efectivamente eso me sirve a mí para volver a retomar en la clase que viene ¿cómo? ah perdón no, no, no sí, sí, sí ¿son buenos los resultados? son resultados distintos la verdad que sí estoy muy contento con mis estudiantes hay algo que a mí siempre me gusta pensar que que mis estudiantes van a ser personas que efectivamente van a influir en la sociedad y que van a cambiar la sociedad no sé me acuerdo que hace tiempo había escrito algo para el día del estudiante que me gusta pensar que mis estudiantes por ejemplo van a ser ganadores de un premio Nobel que van a ser bomberos que van a escribir un best seller que van a ser personas que efectivamente van a ayudar a que una sociedad sea mejor y eso lo veo reflejado todo el tiempo en el aula y es algo que me hace muy feliz ser parte porque a mí me gusta llamarme más educador que profesor porque lo que yo hago es educarlos para la vida y no tanto enseñarles biología ahí está tu motivación también ¿no? ese es el hilo que te... absolutamente creo que nuestros adolescentes tienen un talento y tienen una inteligencia y unas ideas que efectivamente yo creo que que van a ayudarnos a mejorar y a crecer como una sociedad más justa y más equitativa yo te quiero meter en una especie no lío pero sí cuestionar una parte que es vos venís con toda esta parte que se te nota con unas ganas de no sé si de cambiar un poco la educación pero sí vos desde tu lugar esta parte de innovar de tener otra mirada ¿cómo choca con la currícula que hay que cumplir porque es la bajada que hay sea pública sea privada sea donde venga hay que cumplir con ciertos parámetros y ciertos términos ¿qué desafíos encontrás ahí? es un desafío a nivel más bien escuela porque depende mucho de la gestión hay que tener en cuenta que el currículum es un documento base a partir del cual todos los docentes debemos planificar nuestras clases nos dicen qué contenidos podemos enseñar y qué contenidos tienen que aprender los estudiantes pero nunca nos dicen cómo tenemos que enseñar eso por eso eso pasa por la libertad de cada escuela de decidir cómo enseñar y también tiene que ver mucho con la formación del docente si el docente en su formación adquirió muchas técnicas y muchas formas de enseñar es más factible que se adapte más rápido a su grupo de alumnos y demás y esto que decíamos todo el tiempo tratar de innovar o de cambiar las cosas y de adecuar dependiendo a tu grupo de alumnos por supuesto que es difícil la currículum es un documento que tenemos que respetarlo está muy desactualizado lamentablemente está desactualizado pero hoy por hoy lo que hacemos muchos docentes creo yo me gusta pensar que hay más docentes que también innovan es tratar de adecuar esos contenidos y acercarlos a la realidad propia de los estudiantes enseñarle cosas que le sirvan para su día a día y para su cotidianeidad si vos acabas de decir eso que hay muchas metodologías y lo que has dicho y sin embargo los números no mienten dos de cada tres chicos no entienden lo que leen de tercer grado vos pensás que la educación necesita una reforma absolutamente creo que desde hace mucho tiempo se viene trabajando para que los estudiantes tengan la educación de calidad que se merecen y bueno es uno de los objetivos que estamos trabajando ahora con una generación que es la organización de la que soy parte y lo que queremos también es que en esta discusión de la reforma de la educación o de la mejora de la educación también sean parte los jóvenes al fin y al cabo la educación o los proyectos educativos o políticas educativas que se van a implementar van a impactar directamente sobre estos jóvenes entonces me parece muy justo que los estudiantes también sean parte de la toma de decisiones de estos proyectos entonces ellos también pueden influir sobre su forma de enseñar y pueden dar también su testimonio de decirle qué cosas para ellos les resulta útil y qué cosas no porque generalmente muchas veces las personas que arman los proyectos educativos hace mucho tiempo que no pisan un aula y desconocen un poco la metodología de enseñanza y la metodología y los intereses de los estudiantes ¿cómo pueden ser parte? participando de diferentes formas y tratando de llegar a acuerdos con diferentes organismos que son los que van a tomar decisiones y sobre todo esto inculcando proponiendo ideas presentando propuestas o sea se les consulta a los adolescentes exactamente a fines del año pasado y a principios de este año trabajamos desde una generación en un proyecto que se llamó carta abierta de jóvenes a ministros y ministras de educación de toda América Latina en enero se hizo el foro ministerial donde reunió a todos los ministros de América Latina y por primera vez los jóvenes fueron invitados a participar presentando sus propuestas lo que hicimos en conjunto con otras organizaciones desde Perú Colombia Chile México fue trabajar con jóvenes y recopilar todas las ideas y las demandas que tienen los jóvenes en educación una de las demandas más fuertes fue sin duda la transformación educativa y tenía que ver con la forma de enseñar la forma de enseñar que tienen los docentes que está muy desactualizada y también lo que mencionábamos anteriormente de el currículum desactualizado que no se ajusta a las necesidades actuales del futuro digamos una pregunta ¿cuál sería la forma que los alumnos demandaban? lo que muchos alumnos repitieron es que están cansados de la forma tradicional de aprender que fue como la forma en la que muchos de nosotros aprendimos una forma memorística entonces ellos querían ser parte de situaciones reales de situaciones en las que ellos sean partícipes y no sea solamente la repetición de una teoría muy abstracta que puedan aplicarlo con ejemplos reales que puedan compartirlo incluso y que puedan ver reflejado en su día a día por qué es importante que aprendan lo que están aprendiendo en la escuela ¿y qué pasa con los chicos que sufren ciertos trastornos como el déficit de atención o el autismo? bien hoy por hoy cada provincia tiene una normativa distinta en base a eso acá en la ciudad de Buenos Aires a los estudiantes que tienen alguna patología o una capacidad diferente se los incluye y se los trabaja en conjunto con los demás estudiantes dentro del aula siempre y cuando teniendo un acompañamiento con un equipo de su psicopedagoga y su psicóloga y también su familia que son los que nos van a van a trabajar con los profesores explicándonos cuáles son sus ventajas o cuáles son sus condiciones o sus capacidades y bueno y a partir de ahí nosotros planificamos y siempre es un trabajo en conjunto porque todo el tiempo tenemos que estar buscando la forma de evaluarlo y en eso es muy importante el trabajo de la psicopedagoga se cambió la mirada o sea a integrar en vez de no que vaya a una escuela especial donde totalmente exactamente yo creo que es muy útil acercar al chico con otros pares porque efectivamente a veces la enseñanza entre pares es mucho más rica que la enseñanza docente-estudiante entonces que estos estudiantes se puedan integrar les va a servir también para su futuro imagínense que son personas que a veces tienen una capacidad muy leve o muy poco distinta y hace mucho tiempo se las excluía enviándolas a otras escuelas y hoy por hoy la hacen parte de un aula que es muy rico también es educar al resto de los compañeros que entiendan que hay personas con diferentes capacidades absolutamente y muchas veces esas personas no son buenas o no están a los estándares de la general pero suelen destacarse en algo particular sea matemática sea arte sea música digo hay lugares en donde muchas veces pueden expresarse y también se exactamente esto es lo que hablábamos de los diferentes tipos de inteligencia y las diferentes formas de evaluar hay estudiantes que tienen alguna de estas características y que pueden ser brillantes por ejemplo escribiendo por ahí les cuesta mucho la parte comunicativa o la parte de la expresión oral pero escriben y escriben muy bien y expresan sus ideas muy claras mi caso era al revés tengo una letra que es un desastre una ortografía que es un desastre pero las presentaciones orales siempre me iba bien bueno a mi me pasa algo parecido mi letra también es letra de doctor no para docente esa es complicada después de decirle a los chicos no te entendí la letra no pero tranquilo igual hoy es compu hoy trabajamos con compu si trabajamos mucho en la tecnología estamos incursionando en el chat GPT mis estudiantes están como todo el tiempo investigando y consultando el chat GPT pero lo que yo siempre recomiendo es hacerle la pregunta disparadora a ellos que ellos me respondan y que luego después busquen que le respondió el chat GPT por ejemplo si porque tiene la red todavía si totalmente el chat GPT no es una fuente confiable como no es Google no es perdón no es Wikipedia pero es una herramienta que puede ayudar mucho a que los estudiantes ordenen sus ideas y puedan expresarlo de otra forma claro sirve como orientador orientador absolutamente bueno algo que pasa hoy en día con chat GPT es que es un lenguaje bien es un modelo de lenguaje que utiliza billones de parámetros con los cuales fue entrenado que se va actualizando día a día para que la info sea cada vez más confiable pero quiero destacar algo que es que me parece muy bien la inclusión de a poco en los chicos de esa tecnología porque va a permitir dentro de no mucho que uno pueda cargar sus documentos entonces imagínate cargar un PDF con el contenido de lo que vos das entonces ya GPT puede responder y analizar en base al texto que vos des entonces estás dando una fuente confiable de información controlada y supervisada por vos que los chicos van a poder guiar bueno hablamos de un montón de cosas en este ratito destaco bueno lo que había hecho Agus empezamos hace un rato a hablar de esto de que dos de cada tres chicos no tienen una comprensión de texto totalmente fuerte bien esto fue una estadística que sacó Argentinos por la Educación el año pasado creo o el anterior no me acuerdo no fue hace mucho ellos están continuamente haciendo actividades respecto a la educación de hecho ahora están en una campaña de alfabetización y lo vinculo mucho con esto que venías contando de la bueno primero lo que comentaron los chicos de la atención del estudiante y por otro el tema de la memorización siempre que hablo con vos yo he tenido cafés con vos en donde hemos charlado un montón de temas y demás usas una palabra muy fuerte que es transformación de hecho fíjate que acá vos estás comentando esto de pasar de la memorización a un contexto donde el estudiante es más activo hay dos formas de estudio yo creo que la memorización es importante también pero tampoco es lo crítico antes quizás digamos en base a las herramientas que se tenían en el pasado si no se tenía internet por ejemplo uno dependía mucho de su cabeza también y lo que podía recordar hoy en día es una extensión de nuestro cuerpo y las tecnologías vienen a ayudarnos a avanzar más rápido cada vez primero fue Google después bueno uno podía tener en su bolsillo un celular internet en cualquier lado hoy en día tenemos GPT o bueno Gemina y cualquier LLM que queramos usar entonces eso ya fue dejando de ser tan necesario y se volvió algo complementario ¿no? en este paso que la tecnología va avanzando tan rápido ¿no? y se involucra un poco en la palabra transformar ¿cómo definirías vos transformación en conceptos de educación y qué es cuál es tu definición actual de educación? bien qué pregunta con respecto a la transformación es un trabajo constante y no es algo que pueda ser una sola respuesta fija porque va a depender de lo que cada docente decida y de lo que cada grupo de estudiante precise y necesite hay un consenso muy grande de que efectivamente la memorización no es importante en la enseñanza y no tiene mucha relevancia pero sí me gustaría trabajar en educación por ejemplo en valores y una educación pensada para el futuro y en la cual los estudiantes puedan ser capaces de afrontar todos los desafíos actuales tanto del trabajo y de la vida adulta que muchas veces o hace mucho no se enseña en la escuela secundaria con respecto a lo que es educación estoy totalmente seguro que es el camino para lograr el futuro que queremos sea cual sea ese futuro sea cual sea el futuro que quiere cada estudiante eso también va a depender de cada persona pero estoy totalmente convencido de que la educación es la única forma que podemos tener las personas para alcanzar todos nuestros objetivos sea cual fuese la escuela debe acompañar este proceso y debe acompañarlo de la mejor manera por eso también es importante saber cuáles son los intereses de los estudiantes y a partir de ahí pensar cómo puede acompañar su aprendizaje dijiste algo que es el tema de los valores y va más toda la parte humana como decías la educación emocional yo antes te había preguntado por el tema currícula y me centré más en eso porque uno piensa en la educación y piensa en eso pero al final los chicos pasan la mayor parte del tiempo muchas veces en la escuela y en realidad lo que estamos formando son los próximos ciudadanos los próximos los próximos premios Nobel exactamente esa motivación esa chispa hay un trabajo hoy general sacándote a vos o sea cómo ves en el sistema si hay realmente el formar personas esto con valores con un criterio con una mirada hacia la sociedad más allá de lo intelectual por así decirlo sí se está trabajando mucho estos últimos tiempos la educación en valores pero es algo que predomina más en las escuelas católicas es algo que yo lo aprendí también trabajando en la escuela cuando trabajaba en Chaco que es una escuela religiosa pero hoy por hoy en las escuelas públicas también se está implementando este carácter de inclusión a través de valores el respeto la confianza el acompañamiento y sobre todo la tolerancia a los estudiantes con capacidades o inteligencias distintas y es muy importante yo creo que es lo que se viene porque si vamos al caso lo que la parte curricular o la parte teórica como mencionaba Nico hoy hace un rato la tenemos al alcance de la mano pero lo que no tenemos son valores el chat GPT o cualquier tipo de tecnología no te puede enseñar un valor en eso es clave la figura del docente y también muchas veces la familia cuando en la familia esa parte no está reforzada es el docente el que tiene que tomar la rienda y poder acompañar y formar a ese estudiante para que como vos digas sean los ciudadanos del futuro y sean los mejores ciudadanos bueno hablamos de un montón de temas enriquecedores creo que un poco acompañado por todo el conocimiento que tenés en el área y ahora los invito a los oyentes a que hagamos una pequeña pausa y volvemos en unos minutos hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad con propuestas concretas para la construcción de un país mejor bueno estamos de vuelta les recordamos a nuestros oyentes que estamos incursionando un poco en la plataforma de Twitch de Youtube estamos en vivo ahora mismo en la radio en el canal de Radio Cultura también nos pueden escuchar en el sitio web de Radio Cultura empieza con FM ya no somos una FM pero seguimos con el espíritu de GEA participando de forma activa en diferentes plataformas puede ser que tenías una pregunta relacionada a exámenes si Enzo mira vos hablaste mucho de esto de cambiar como educas y también me interesa saber cómo haces con el tema de los exámenes eso cambia o sigue siendo la misma forma tradicional que muchas veces frustra al estudiante para estudiar ese examen hay que tener en cuenta que hoy la mayoría de los docentes evaluamos continuamente y evaluamos todo el proceso y no solamente un resultado final como se acostumbraba antes con una prueba típica de cinco preguntas textuales y con eso el estudiante aproba hoy por hoy lo que muchos docentes nos centramos es en evaluarlos a partir de su desempeño en clase por eso también hablábamos hoy de las actividades que son extracurriculares o para la casa que no sirven mucho porque no vemos efectivamente si el estudiante aprendió o cómo se desempeña y después por supuesto sí es necesario un momento de evaluación más bien formato tradicional no con el formato de las cinco preguntas textuales sino que una evaluación en la cual ellos puedan exponer todo lo que aprendieron en base a eso también yo soy bastante flexible por decirlo así de una manera porque me adecuo a las necesidades de los estudiantes hoy mencionaban acá que eran muy buenos con la comunicación expresándose de forma oral y efectivamente es algo que les pasa a muchos estudiantes y hay otros que no que efectivamente son más buenos y se expresan mejor escribiendo se sienten más seguros escribiendo sus respuestas y bueno hay que tratar de fluctuar y conocer a tu estudiante para saber cómo evaluarlo siempre para mí es clave dejar bien claro cuáles son los requisitos para aprobar y a partir de ahí sí la metodología de cómo evaluás varía y la podés adecuar a tu estudiante ¿a vos te duele desaprobar a alguien? sí, sí totalmente me había pasado muchas veces que tenía alumnos que eran brillantes durante todo el cursado tenían ideas preguntas opiniones que eran muy fructíferas pero a la hora de desarrollar un examen sea cual fuese él no obtuvo el resultado que yo me esperaba y tampoco que él se esperaba y eso puede producirse por muchas cuestiones no solamente porque el estudiante es malo sino que por ahí puede ser que no haya estudiado o repasado bien para ese examen y bueno por eso también resalto la importancia de evaluar constantemente en la que ellos puedan demostrar que efectivamente no es un resultado final en un examen sino que es el proceso de varias semanas de estudio y aprendizaje y esa pregunta anterior yo estaba buscando el canal para hacer esta repregunta que es más más seria que la anterior te ha pasado algún momento que desaprobaste a tantos en un mismo momento que dijiste tengo que cambiar mis métodos si absolutamente sobre todo en la cuestión de física la enseñanza de la física que es un tema muy relacionado con la matemática y los estudiantes por ahí presentan un cierto rechazo hacia matemática me había pasado de que jóvenes habían desaprobado y efectivamente tuve que ingeniarme las tratar de pensar de buscar de compartir también con otros colegas la forma de evaluarlos preguntándoles a ellos que les había resultado sobre todo resalto esto la comunicación con otros colegas para saber sus experiencias en cuanto a evaluación y si es importante cuando la mayoría de los estudiantes no aprueba hay que hacerse una pregunta y hay que hacerse una auto evaluación como docente porque efectivamente no es posible que más de la mitad del curso desapruebes y tu modelo de enseñanza fue claro tienen que tener autocrítica también los docentes absolutamente en eso consiste el docente del siglo XXI en ser autocrítico negociador flexible y sobre todo adaptarse a las situaciones que demanda el curso y sus estudiantes vos recién nos hablabas de que no solo evaluas como le fue en un examen escrito sino que su desempeño tal vez su interés en la materia pero por ejemplo yo tal vez no me muestro muy interesado no voy con sueño al colegio o algo y después en el examen me acorre todo de memoria y me saco un 10 igualmente estoy aprobado o sea el método ese sigue sin cambiar ese método sigue sin cambiar pero de alguna forma si el estudiante se acordó los contenidos quiere decir que algo aprendió claro puede ser que no lo demuestre de la forma constante durante todo el tiempo pero si a la hora del examen a la hora de poner en práctica lo que aprendieron él pudo demostrarlo entonces para mí si es un método aceptable eso un método válido si pero yo acá voy a quemar a mi hermana que mi hermana era una persona que no prestaba atención en clase no hacía nada pero tenía una memoria como se dice de elefante se acordaba de todo entonces ella le preguntaba algo y te decía exactamente el manual parecía que estaba con el libro al lado yo me llevé materias toda mi vida y es el día de hoy que me acuerdo de muchísimas cosas estuve en marzo y en febrero y mi hermana no se acuerda de nada ¿por qué? memoria a corto plazo yo memoria a largo plazo entonces yo no podía recordar algo tenía que verlo durante todo el año y repasarlo en el verano hay algo que también entiendo que es imposible abarcar a todo el mundo y a las distintas formas que tiene cada uno pero hay algo de lo que estaban comentando recién que es ¿cómo hacemos con eso? o sea clave la respuesta es plantear situaciones reales en las cuales el estudiante puede poner en práctica eso y no solamente hacerle una pregunta teórica tal cual de por ejemplo ¿qué es la mediosis? o ¿qué es la mitosis? sino que preguntarle plantearle diferentes situaciones en las que él pueda resolver un problema entonces ahí ver si efectivamente sabe o no sabe o si sabe de memoria generalmente si el estudiante sabe de memoria no te va a saber responder un problema no te va a saber explicar la forma por la cual se produce la mitosis o por qué es importante la mitosis te va a saber explicar qué es la mitosis pero no sabe explicar cómo se produce qué condiciones tienen que haber para que se produzcan si lo sacas del manual ya ahí te das cuenta exactamente por eso es clave también esto de fomentar una evaluación en la cual planteamos a los estudiantes situaciones en las que ellos sean partícipes recuerdo una de la nomenclatura binomial en la que había planteado había metido este tema de Bernardo José y César Milstein como dos científicos que estaban investigando a la misma planta la misma característica estaban investigando el mismo tema pero se iban a ganar un premio nada más el premio iba a ser uno solo iba a ser para uno de ellos dos yo le planteé a los estudiantes que podían qué solución plantearían a esa situación lo que yo buscaba era que ellos me expliquen que para estudiar algo para estudiar cualquier tipo de especies se tiene que trabajar con el nombre científico de la especie por ejemplo había creado un nombre ficticio para la especie que era una planta y a una le había puesto rosa china y a la otra rosa colorosa por ejemplo era la misma planta la misma especie nada más que uno le había asignado un nombre y otro otro nombre por lo tanto estaban en teoría haciendo dos investigaciones distintas pero cuando iban a presentarlo con el nombre científico la planta era la misma y bueno ellos habían planteado qué solución le podrían dar y ahí efectivamente donde surge esto y el estudiante no puede el que estudió de memoria no puede responderlo porque ahí es donde él tiene que sacar su capacidad de comprensión y proponer algo me acuerdo que había una chica que había propuesto que ambos lleguen a una negociación en la cual el trabajo lo presenten entre los dos y bueno y que está muy bueno y esto también hace referencia a la parte de los valores digamos de compartir de respetar el trabajo de otros y demás esto es algo que realmente pasa en la parte científica uno cuando está investigando o haciendo un proceso de investigación y da con algún paper o algún resultado si un científico que está más ahí metido hace una corrección automáticamente aparecen los créditos del paper y uno se siente tocado como como científico entonces está la disyuntiva de hecho el caso que contás sucede en otras áreas también en matemática tenemos el caso de Gregory Perelman que fue quien resolvió la conjetura de Poincaré era un problema muy famoso muy grande en matemáticas y él en este caso en esta situación como el premio se da a una sola persona y él llegó al último paso de una demostración que llevaba años con un montón de pasos de muchas personas en el medio él decidió rechazar el premio por ejemplo porque sentía que no era justo para todo el recorrido de las demás personas que habían participado y hizo de esa forma que se exponga el trabajo esto que comentás no todo un patrón en las cosas que vas comentando que son esto que vos decís de ver cómo el alumno se comporta durante la cursada cómo es su aprendizaje cómo va progresando es algo que también parece como que en los exámenes se aplica y me parece muy prudente porque uno existen dos casos en los que esto puede fallar si vamos al texto de memoria o si vamos al resultado final a la hora de evaluar puede pasar que primero haya llegado el estudiante al resultado final de casualidad y lo estaríamos aprobando sin evaluar el proceso o digamos que en el último paso ya se ha equivocado pero el proceso está excelente entonces esto creo que es un enfoque nuevo creo que tiene que ver se aire mucho a tu personalidad de la transformación de incrementar en educación y bueno bajo esto por algo toco el tema traigo algo a colación que creo que puede ser muy útil acá en Jóvenes en Acción han pasado un montón de chicos que hoy en día también están ejerciendo docencia de hecho una de las actividades que tenemos es la actividad de la visita a los hogares de niños donde muchas veces participan personas que tienen una actitud pedagógica frente a los chicos y creo que muchos de nuestros oyentes pueden estar interesados en saber algunas recomendaciones que vos puedas hacer para la educación a quien nos estén escuchando pensá que puede haber un profesor del otro lado que esto que estás contando puede ser ultra enriquecedor y no es que le estás cambiando la vida solo a un escucha sino que le estás cambiando la vida a un aula porque lo que contés hoy va a ser importante ¿qué recomendación darías? bien primero escuchar siempre a tus estudiantes confiar en tus estudiantes la manera en que nosotros nos manejamos frente a ellos va a repercutir mucho en su desempeño a lo largo de todo el curso entonces es clave demostrarle interés como docente a tus estudiantes que ellos se sientan parte y se sientan también queridos por decirlo de alguna manera para poder generar un buen espacio de enseñanza y de aprendizaje a partir de ahí ir viendo como digo el docente actual tiene que ser negociador tiene que ser flexible tiene que saber adaptarse a todas las circunstancias porque no hay estudiantes iguales cada curso es distinto a otro el curso que me tocó este año es muy distinto al curso que me tocó anteriormente entonces la metodología de enseñanza que me sirvió para enseñarles a los estudiantes del año pasado ya no sirve más tengo que adecuarla a las nuevas necesidades y a los nuevos gustos de los estudiantes y por otro lado también me gustaría esto de recomendar de ser más si se quiere compañero de compartir las buenas prácticas porque estoy totalmente seguro de que existen docentes a lo largo de todo el país que tienen prácticas que son excelentes y que muchas veces quedan dentro de su escuela dentro del aula y solamente llegan a un grupo acotado de estudiantes me parece perfecto que el docente tenga esta iniciativa pero estaría muy genial también crear un espacio en el cual se puedan compartir estas prácticas entonces los docentes nos apropiamos si se quiere y la adecuamos a nuestra realidad y por otro lado también escuchar a los jóvenes porque muchas veces son los jóvenes los que nos marcan cómo quieren y cómo tienen que aprender vuelvo un poco a la pregunta que hizo acá mi colega con el tema con el tema de los exámenes y llevarse la materia y acá hablo con anécdota personal me ha pasado y muchas veces que me he llevado una materia entera por 7 en el primer trimestre 7 en el segundo 6 en el tercero o sea prueba con 7 en provincia y me lo llevé con 6.66 tuve que dar toda la materia después por eso y en ocasiones me la he llevado a febrero vos qué pensás cuando a un chico le pasa esto o sea yo me llevo una materia por 6.66 qué pensás no bueno creo que es un cambio de era total porque hoy por hoy por pocas centésimas un estudiante no puede desaprobar una materia y como te digo es necesario evaluar todo el trayecto del estudiante porque puede ser que para el examen una nota no lo va a definir por ahí si el docente habrá considerado que necesitabas otro espacio más de aprendizaje para poder aprobarte entonces puede ser que eso es lo que haya pasado hoy por hoy trato de no hacerlo y soy consciente de que muchos docentes tampoco Enzo nos quedan unos pocos minutos y no quería dejar pasar antes habías dicho una generación y pasó medio así como un desliz quería contarte te quería preguntar en realidad que nos cuentes qué es una generación y qué proyectos están laburando hoy sumo un comentario aprovecho esta oportunidad para que comentes tus redes así la gente que nos está escuchando te puede seguir o puede saber cómo encontrar tus proyectos o lo que vos quieras recomendar Ok voy primero con una generación una generación es una organización que nació con jóvenes que queríamos transformar esta educación queríamos participar en la toma de decisiones de políticas educativas somos jóvenes de Chaco de Salta de Córdoba de Santa Fe de Santa Cruz de Buenos Aires tenemos tres pilares o tres claves en las cuales nos basamos como organización que es dar a conocer datos sobre datos educativos no al estilo de Argentinos por la Educación pero sí datos educativos y acercarlos a los jóvenes y también a la sociedad poder animar a más jóvenes para que participen en la incidencia de la política educativa y sobre todo también abogar por el ODS4 una educación de calidad para todos actualmente tenemos tres proyectos pensados para llevarlo a cabo este año vamos a comenzar el primero ahora a fines de mayo estamos muy contentos en la provincia de Salta en la ciudad de Salta que se llama Jóvenes por la Educación en la cual se va a tratar de educar o de enseñar a los jóvenes cuáles fueron los proyectos educativos más importantes de su provincia cómo impactó qué impacto tuvo y qué cuestiones o normativas les permiten a ellos ser partícipes de su educación en su escuela y en su población después tenemos otro que es muy importante que para mí es importante porque también incluimos a docentes en la cual se trata de armar propuestas en las cuales los estudiantes proponen cuáles serían las mejores metodologías para aprender y los docentes aprenden de esto y también se hace como una especie de simbiosis es como una especie de intercambio en el cual los docentes plantean cuáles son las cuestiones que ellos consideran necesarias para aprobar un estudiante y los estudiantes plantean cuáles creen que pueden llegar a resultar mejor para que ellos aprendan y por otra estamos en conjunto con un organismo internacional estamos todavía trabajando y va a ser jóvenes o defensores de la educación y lo que busca es también educar a los jóvenes en cuanto al activismo si se quiere por la educación y dotarles de diferentes características que tiene un activista por la educación ¿Cómo se hace para participar? ¿Ustedes reclutan a las escuelas o uno puede ir y anotarse en estas iniciativas? Bien como dije uno uno de los objetivos es tratar de incidir en la política educativa entonces es importante la alianza con diferentes organismos que tienen mucha incidencia en educación trabajamos con diferentes escuelas en las cuales nosotros seleccionamos generalmente de acuerdo al lugar donde hay muchos miembros de una generación para que puedan dictar estos talleres y estas capacitaciones y a partir de ahí se seleccionan también a los estudiantes Bueno nos estamos acercando al final del programa sí perdón me olvidé de mencionar las redes en Instagram pueden encontrarlos como arroba una generación arg y bueno también nos pueden seguir en LinkedIn excelente la misma ruta la misma ruta exactamente una generación y tus redes personales y mis redes personales son tanto en Instagram como Twitter y en LinkedIn también en Someneguini Bernal las vamos a poner ahí en las redes ¿no? sí, sí va a estar ahí bueno para que me encuentre más fácil bueno nos queda poco tiempo en la radio como siempre esto se pasa volando la verdad que fue muy creo que enriquecedor todo el contenido de lo que aprendimos hoy todos nos llevamos un poco de lo que contaste los oyentes seguramente también así que bueno para hacer honor a la radio y despedirnos y agradecer a Carmen por cedernos el espacio hoy un saludo a Carmen por supuesto les agradezco a todos por venir y nos despedimos como hacemos desde hace muchos años en Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación capacitar a emprendedores apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental conoce nuestra gestión en Galicia Sustentable.com nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados hola soy Ramón el playero de Accion Energy y te cuento que si te subís a ON nuestro programa de descuentos y beneficios te vas a dar cuenta que es un programón porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga 10% lunes y jueves en Quantium descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés subite a ON que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón promoción válida para los usuarios registrados en ON para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% descuento en Quantium combustibles top de reintegro 600 por carga promociones no acumulables bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com música, política deportes espectáculos porque todo es cultura y porque somos radio radio cultura fmradiocultura.com.ar